Oh poderosa Ganesha, a ti te venero el día de hoy, con el objetivo de que puedas ayudarme. Amable y poderosa Deidad, concédeme uno de tus muchos dones. Como lo son la prosperidad y la abundancia. Regálame inteligencia para que así pueda afrontar sin miedo muchos de los nuevos retos que la vida tiene hoy ante mí. Te pido firmemente que me des de tu buena suerte, para que se crucen todas las buenas oportunidades ante mí sin ningún obstáculo. Dame de toda esa abundancia de la que gozas. En ti está el progreso, el futuro y la buena prosperidad. Permíteme ser digno de todos tus regalos. Pues vivo una mala situación económica. Dame la fuerza para recuperarme como lo he hecho antes en otras situaciones. Que prospere mi negocio, que mis cuentas sean saldadas, y que se multiplique mi suerte. Hemos terminado con la oración. Comenta la frase, tengo abundancia. Y colocarás una moneda de cualquier denominación en la entrada de tu puerta. El día que ya no veas más tu moneda, seguramente será porque Ganisha la ha tomado. Ten fe. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.